¿Qué onda chavos? Ya saben que yo soy Lalo. Y yo soy Miriam. Y esto es... Voz Joven. Voz Joven Voz Joven Francisco es, Francisco es, humilde siervo del Señor, nueva esperanza nos alegra el corazón. Ha llegado desde lejos, designado pescador, su mirada es el reflejo de una vida con amor. Buscando misericordia dentro de tu corazón, misionero de la paz, del amor y del perdón. Misionero es, Francisco es, el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Misionero es, Francisco es, humilde siervo del Señor, nueva esperanza nos alegra el corazón. Francisco es, Francisco es, misionero de la paz, del amor y del perdón. Francisco es, Francisco es, humilde siervo del perdón. A renovar la fe cristiana, nuestra iglesia, nuestro hogar. Francisco es, humilde siervo del perdón. Francisco, Francisco, Francisco Francisco, Francisco Misionero de la misericordia Francisco, Francisco, Francisco